No hay nadie ¿El mollote? Cala ¿El mollote? No, no tengo Ah, este es del carro rojo No Es el sobrino de El achayo Si, pero te le damos cada día que venía un carro rojo antes Se me hace que este es el del carro rojo Se me hace que el del carro rojo era el gueto, dile Hace mucho que el del carro Se me mando un patadon Dice Este es amigo de la marciana Mi respeto para el Pero yo lo estoy diciendo porque tiene un carro rojo Oye Anda traeme Yo voy Como tu quieras Tu mandas Ya habrá comida ahí en el super Habrá chiles relleno ¿Voy te busco o qué? ¿De dónde trajiste los Que aquí te tenemos? Un día le di Hey, ¿sabes que te está esperando el Eresma? Un día le di Dice que cuando vas ahí sale un video Ah, no, dile que no voy Dijo que, 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 que Que sigas ahí para allá con ahora que Que puedas ir No, yo no te... Dice que para que le prestes un billete Se va a dar tres centones de verga ¿Eh? Dice que cuando yo Dice que para que le prestes un dinero Dijo Un mensaje ¡Va! Allá está la Gilbertona A Tirantilowi O como dice Oye, nieto, ¿cómo salió? Te está pegando en la torre, va Sí, machi Mira Y la Gilberto también es chivista Sí Se pone chiva Se pone chiva cuando enojada Perdido Ah, Gilberto Me llevo por perder Porque no me tiran Porque no yo el bol Que es boxeadora Y que juega a calle allá No... Que cubriera Hay Estos siguen haciendo eso Y estos y el señor Se llevan haciendo eso Cubriera Bola de Me кабrina De malandrines No... No Oye y ya te digo No, yo me doy cuenta Me roban, no más que me hago tonto Yo le dije Yo te robo Yo le dije a ese Oye, le dije a este y el otro Ah, está diciendo muchacho Que si contrataste Internet Yo? Dicieron chaval que yo era la filbertona Nunca Allá va mi Que no, mira, yo después Que chinga sumar Que contrataste a internet Para que whatsappes No te gusta Papá, hey Para relarte un teléfono No, no, no Y luego le puedes mensajear Internet Le pones Face El Face de la filbertona la ponemos Estoy muy a gusto Relleno y que más Y espagueti Espagueti Como el otro día Que estaba aquí en la calle Y le traigo otro al nieto Un spaghetti Oye No le has dicho Que te guardes La de esta No Si, yo le voy a decir Yo me voy a traer todo Para el nieto Ahora le voy a decir No Yo te lo voy a traer Si me voy a encargar de eso Tráeme todo Lo que queda ahí en el negocio Ahí se van a poner A la más chica El coche Y después no va a querer Eso Mira que se hace el mañoso Ah, no le traigo entonces No, no Así le doy tortillas secas Y le doy purinita Ah, yo no le doy tortillas a la cuca Entonces No, se las estoy dando al coche Al nieto coche Está bonito el coche Si, está bonito Está bonito el coche Es un cerdo Estoy con todas las Mis seguidoras Con todas las que me visitan Gracias Les dicen las famosas Quimiotonas Y adelante Y espero Que se cuiden Yates De los mayates Como la de ayer Oye, todo esto ¿Vas a llegar a comprar Tamales? Que dicen que soy hocicón Él es cementado Cabeza de pista Aterrizaje de avión ¿Cómo no critica El jodido Ese cabeza de pista El siete huesos El culo Ahí tiene el cotorrón De hijo Tiene 48 años Y no conoce Consigue una mujer ¿Tú? No, no soy madrota Y no los puedo ver ¿Qué les voy a conseguir? Consigue una morra Por aquí No señora La verga No te pases El tratamiento No, estoy diciendo yo Ellos se la tienen que conseguir Se creen muy guapos ¿Qué o sí? ¿Qué voy a hacer madrota? Ese piojoso El culo Fiesto Están locos Repite de esta manera Dile que te vas No, que va Que coma verga La vieja Esa culo Huango Cuando se hace vieja La gente Se le hace wanga La culo Y se tira un pedo Y se tira un sorre Mierda Ya ves como está La María Victoria Y la Silvia Pinal Esa vieja Ya están Para que se la lleve La verga Ahí tú como estás Ándale Vamos a la verga ¡Hombre estupendor! ¡Vevo! ¡Gracias! Hola ¿Cómo estás todo chiquito contigo? Charolio contigo ¿Quién es? La... ¿Cómo dijo que se llamaba El vato güey? Misa Lupe No me acuerdo Algo así güey Ah, Lupe El de la... Marciana Lupe de la Marciana ¿Qué es? Una Ford Blanca Una Ford Blanca ¿Qué le dijo? Charolio contigo Que era Que la verga ¿Y qué? Ay, ¿qué te está charlando contigo? Ay, ¿qué? ¿Y qué? ¿Por qué lo detuvieron? Un otro día Placa Y venía pisteando La verga Ah... Ah, que paga La calberta Hecha para acá 500 pesos güey Ahí está Ah, hecha para acá 500 pesos güey Yo estoy muy calavera 500 güey Ah, ¿qué pucha Lo he leo contigo Que verga Yo no soy borracha Ah Pues sí Pero es para ti Es tuya Ay, es un gracho Es cierto Ay, tiene que pagar Paga güey Sácalo 500 Eso lo hubiera pagado él Yo no No Porque ustedes son muy exigentes Bueno, mira ¿Cómo no agarraron a Chilango? Mira, de perdido Ey, el Chilango dijo No, no a la verga Ay, ay, güey El Chilango dijo Que tú le diste los 10 mil pesos Que no te lo pido prestado Porque te estaba Arremangando a la verga No, no, no 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 No, 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 no No, 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 no Está con ustedes Dijo Un saludo de parte De la famosa Jibertona Para el tiburón Que le gusta la verga Tiburón, tiburón ¿Eh? Y todos los de la vez De cine Todos los de la verga No, son mentiras No te pases de verga ¿Qué verga? Así dijo No te pases de cabrón Así dijo, güey Y le prestó 10 mil Le prestó 10 mil Sí Yo le presté limpiamente El que me lo quiera Crear que me lo cree Si no que chingue Toda su madre la verga Yo no creo Porque yo no tengo Hable de verga Más que verga No Yo Si tú lo detienes Y todo Güey Que yo les pago Que les doy Pero él dice Que tú se lo diste, güey No, señor Mientes ¿Qué vas a dar la buena mordida? ¿Qué dijo? Tengo muchos testigos Todos dijeron Él me dio la verga Dijo Mira Porque ustedes son Una buena llamada Porque mordida Ya no tiene dientes Ustedes tienen Ustedes Según tienen mucho Conmillo Y a lo de la hora Valen verga Porque si no que chingue Toda su madre la verga Tan bellitos que son Ahora este lo detuvieron ¿Por qué no lo mordieron a él? Pues si ¿Eh? Pues si Ay, cabrón Oye, que li... Está muy caliente el carro Pero ¿Qué le voy a hacer?